El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este lunes que no ha tenido tiempo para ver la película Roma, ganadora de tres premios Oscar y dijo que tiene esa deuda pendiente. Dijo también que felicitaba al director Alfonso Cuarón, aunque desde la noche del domingo no había podido hablar telefónicamente con él, pero confió en poder hacerlo durante la mañana de este lunes para felicitarlo. Cuestionado sobre recientes declaraciones de Alfonso Cuarón respecto a que México es un país racista, López Obrador aseguró que coincide plenamente con el cineasta, ya que efectivamente México padece un grave problema de racismo. El presidente adelantó que podría invitar a Palacio Nacional al ganador del Oscar como mejor director, así como a los actores y a todo el equipo de la película Roma. A pesar de los disturbios generados este fin de semana en el estado de Morelos a propósito de la consulta para la termoeléctrica de Huesca y complicado por el asesinato del activista Samir Flores, el proyecto de la termoeléctrica va porque va. Esto dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer que 59.5% de las personas que participaron en la consulta popular votaron por el sí. En su conferencia de esta mañana el presidente de México dijo que la consulta fue un éxito. Por su parte, el superdelegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores, dijo que la consulta sobre la termoeléctrica en Huesca tuvo una mayor participación que la que se realizó sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, el de Texcoco, que resultó cancelado. El gobierno federal anunció que en 15 días o a más tardar en un mes van a estar listas las bases para las primeras licitaciones del Tren Maya. De acuerdo con información difundida este lunes en Palacio Nacional, la construcción del Tren Maya va a contar con un financiamiento público y privado, incluyendo a empresas extranjeras que han manifestado su interés por participar en el proyecto, tanto en el desarrollo de las obras de infraestructura como en la construcción de los trenes. Se prevé que en cuatro años se alcancen a construir 1.500 kilómetros de la obra, de los cuales ya están liberados alrededor de 800 kilómetros de derecho de vía. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila la resurrección del Partido Encuentro Social, el PES, hoy extinto en la fauna partidista nacional por no haber alcanzado el 3% de la votación válida el pasado julio de 2018. Con base en un proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe de la Mata y difundido este lunes por el diario Reforma, se propone que el Partido Encuentro Social mantenga su registro como partido político nacional. El proyecto de sentencia propone que la Sala Superior reconozca que el PES tiene razón en su solicitud de permanencia como partido político nacional. Contempla además que se revoque el acuerdo del Consejo General del INE que declaró la pérdida de registro de este partido, del PES, el pasado 12 de septiembre, para que mantenga su registro y, claro, sus prerrogativas, o sea, el dinero. El grupo Quinto Elemento Lab dio a conocer este lunes su más reciente investigación en la cual desnuda las relaciones entre un proveedor de comida a centros penitenciarios, el gobierno federal y gobiernos estatales. A la empresa denominada La Cosmopolitana se le asignaron contratos millonarios por surtir comida en mal estado que tenía hasta gusanos y cucarachas y que tuvo en permanente riesgo a los internos de diversos penales. La investigación denominada El Cárden de la Comida implicó más de un año de trabajo y revela que según los 704 contratos a los que se tuvo acceso, En 2002 el proveedor tenía negocios con los gobiernos por 6 millones de pesos, pero en 2009 sumaron 343 y en 2018 sus contratos llegaron a los 5 mil millones de pesos, sin contar los que se firmaron con Pemex y sus subsidiarias. Además de promover comida para reclusos a las empresas de Corporativo Cosmos, al que pertenece esta empresa, La Cosmopolitana, también alimentan a los enfermos del INS, a los niños en guarderías del DIF, a los atletas de alto rendimiento y a trabajadores que pasan semanas en las plataformas marinas de Pemex, damnificados y policías. Esta empresa también da de comer al personal administrativo, custodio y reos de 14 penales federales, a presos de las 15 cárceles de la Ciudad de México y prisiones en otros estados, inclusive a quienes son remitidos al Torito por reprobar el alcoholímetro aquí en la Ciudad de México. Y para terminar tendremos que decir que no todo lo que está en el pasado es viejo o está fuera de moda. El famosísimo Tetris, este videojuego, está de vuelta con alternativas que permiten hasta 99 jugadores simultáneos. La franquicia Tetris 99, como se ha denominado esta nueva versión, fue anunciada recientemente por Nintendo. En esta adaptación los jugadores van a poder compartir entre ellos al estilo Battle Royale, además de que va a contar con múltiples trucos y funciones que harán las partidas más interesantes. Un grupo de coleccionistas compró por poco más de 100 mil dólares una copia sellada del videojuego Super Mario Bros. de 1985, según lo anunció la casa de subastas Heritage Editions. El grupo de coleccionistas que adquirió esta vieja versión se mostró sorprendido de haber encontrado una copia sellada del juego desde hace casi 35 años. Hasta aquí la información más importante generada hasta el momento. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y gracias por vernos y escucharnos aquí, en Claro Directo.